Bueno mira, esto es una salsera Se llama Natalia Belushi A.K.A. Natalia Belushi Y dice así Quiero creer mi hermana que de noche a ti Todavía siento el coraje pa' vivir Entre las ramas de tu cuerpo Aquella noche una serpiente me mordió Y su veneno me ha aturdido Tan adictivo que el placer habré Malos deseos, no hay esperanza Cuchillo a bailar en mi garganta Quiero creer mi hermana que de noche a ti Todavía siento el coraje pa' vivir Entre las ramas de tu cuerpo Aquella noche una serpiente me mordió Y su veneno me ha aturdido Tan adictivo que el placer habré Dolor